Bueno, movimiento oblicuo o mejor, lanzamiento oblicuo Vamos a ver, tú sabes lo que pasa cuando un coche va en horizontal ¿Vale? Va a una velocidad, no pasa nada Cuando un coche va en horizontal lleva un movimiento rectilíneo uniforme ¿Vale? Si yo tiro una cosa para arriba ¿Qué le pasa? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Ahora, ¿y si yo lanzo algo de forma oblicua? ¿Qué hace ese algo? Tiro una piedra con una velocidad inicial de imagínate que estoy súper fuerte de 20 metros por segundo y formo un ángulo de 30 grados ¿Qué hace la pelota? Supongo que no hay rozamiento No hay rozamiento, no pierde velocidad ¿Qué hace? Yo puedo descomponer esta velocidad en dos componentes Una Hacia abajo Así Y otra hacia abajo Hacia la derecha y otra hacia arriba ¿Vale? Esta, igual que un coche, lleva un movimiento rectilíneo uniforme y esta lleva un movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de forma que la velocidad va subiendo va parando la velocidad hasta que se para y empieza a bajar Si tú compones esos dos movimientos uno de avance y otro de subida y bajada te da una parábola Es así Para No para La velocidad en el eje ya es cero y empieza a caer hasta que cae aquí Entonces La figura que sigue es una parábola ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo resuelvo yo este ejercicio? ¿Cómo sé dónde cae? ¿La altura máxima que alcanza? Etcétera Lo primero que tengo que hacer es descomponer la velocidad que le doy en las dos componentes para saber la velocidad que tiene en X y la velocidad que tiene en Y Entonces lo primero que tengo que hacer es esto Dibujo la velocidad V y la descompongo en dos vectores velocidad en la dirección de los ejes Esto sería le voy a llamar V0 Esto va a ser V0X y esto va a ser V0Y Velocidad en X y velocidad en Y ¿Cómo se descompone eso? Pues sabiendo el ángulo que le voy a llamar alfa yo tengo un triángulo rectángulo que es este donde el seno del ángulo es el cateto opuesto que es este ¿Vale? que sería V0Y la velocidad en Y partido la hipotenusa que es la velocidad ¿Vale? y el coseno del ángulo es cateto contiguo la velocidad inicial en X partido hipotenusa que es la velocidad inicial Entonces yo puedo despejar de aquí que la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial en el Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo y así puedo descomponer por ejemplo esta velocidad una velocidad inicial de 20 metros por segundo que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal como la componente X es 20 por coseno de 30 y la componente Y es 20 por seno de 30 sin shift sin shift seno y coseno con shift o sin shift es la inversa cuando tú quieres calcular el ángulo 20 por coseno de 30 es 17,32 y 20 por seno de 30 es 10 que no te lo crees se supone que si yo hago pitágoras ¿qué? me tienen que dar el ángulo te tienen que dar el ángulo y la velocidad inicial siempre cuando no te lo den pues se buscará de otra manera pero por ahora vamos a hacer lo que te lo dan voy a comprobarlo si yo hago usando pitágoras esto al cuadrado tiene que ser lo mismo que esto al cuadrado más esto que es la velocidad inicial en Y al cuadrado si yo hago 17,32 al cuadrado más 10 al cuadrado eso me da 400 si yo hago la raíz si yo hago la raíz de 400 me da 20 efectivamente lo he calculado bien entonces lo que yo acabo de hacer es dividir un movimiento oblicuo en dos movimientos un movimiento horizontal rectilín uniforme donde sé la velocidad inicial lo máximo que sube son 10 metros no ¿por qué? no eso es la velocidad ojo cuidado una cosa es la velocidad y otra el espacio que sube lo he descompuesto en una componente X donde tengo un movimiento rectilín uniforme del que sé la velocidad inicial que es 17,32 metros por segundo ¿y en vez de poner velocidad pero en X puedo poner la velocidad no no puedes porque entonces no estamos haciendo física esto es la velocidad inicial en X ¿y cuál sería? el otro movimiento en vertical tenemos un movimiento rectilín uniforme acelerado que tiene una velocidad inicial en Y que es 10 metros por segundo y del cual también sabemos la aceleración ¿cuál es la aceleración? voy a poner menos 10 ¿vale? ¿qué tengo? pues suponiendo que yo pongo el eje de referencia aquí centrado el espacio inicial en X es 0 metros y el espacio inicial en Y que le voy a poner Y del tirón también es 0 metros y ya tengo todos los datos que necesito para hacer el problema ¿vale? ahora voy a parar porque el objetivo de este vídeo es descomponer una velocidad en las dos que tiene y luego ahí se ha igualado tanto lo de cómo se descompone ¿no? vale que se descompone y que se descompone y que se descompone